Ahora hablamos de un clásico de la industria, porque este 2022 se cumple un siglo de la adquisición de Lincoln por parte de Ford Motor Company, compañía entonces dirigida por el reconocido empresario Henry Ford. Este hecho significó el ascenso de la marca como un referente de lujo automotriz estadounidense. Durante su historia, Lincoln ha cautivado desde presidentes y diplomáticos como estrellas de cine y la música, gracias a sus diseños propositivos. Sus modelos más emblemáticos como Lincoln Continental, Lincoln Zephyr, Diamond Javily, Town Car y Navigator desfilaron en innumerables escenas de películas y series televisivas. Pero ahora, la visión y determinación de Lincoln está en colocarse a la vanguardia en el diseño y el estilo de los autos eléctricos. Por ello, la marca de lujo se ha comprometido a seguir innovando con su característico ADN Quiet Flight, para que en el año 2030 todo su portafolio sea conformado solo por vehículos electrificados. El siguiente paso será lograr que en 2025 la mitad de su oferta está integrada por autos amigables con el medio ambiente. Esto incluye a sus vehículos Aviator y Corsair Grand Touring, ambos con tecnología híbrida conectable.